Construyendo el futuro, Tony Kali para presidentes, construyendo el futuro con nuestra gente, Tony Kali será el ganador, construyendo el futuro del pueblo hoy. Continuemos el rumbo correcto, es momento de prosperidad, apoyemos el crecimiento y todo. Quiero aprovechar esta ocasión para platicarles sobre la relación que mantendré con ustedes y con todos los medios de comunicación en mi condición de presidente municipal. Claro, lo digo con mucha humildad, considerando que la mayoría de los ciudadanos que salgan a votar me sigan dando su confianza como hasta hoy, para que sea yo quien gobierne esta ciudad. Voy a garantizar el ejercicio de la libertad de prensa, porque la opinión pública me permitirá hacer mejor gobierno. Quienes ejercen el periodismo tendrán en mi gobierno las garantías para que desarrollen con plena libertad su trabajo. Mi relación con los medios de comunicación será abierta e institucional. Mantendré una comunicación permanente y cercana con todos los medios, con todos ustedes, sin distinción alguna. Seré respetuoso de la pluralidad y diversidad de los medios de información y de la competencia que también hay entre ustedes. La rutina informativa será uno de los principales mecanismos de rendición de cuentas. Esto es muy, muy importante. La política de comunicación que mi gobierno realizará será un puente para la construcción de consensos entre la sociedad. Y el mejor vínculo para lograr esos consensos, estoy totalmente seguro, van a continuar siendo ustedes. Amigos, amigas, estos compromisos que hoy hago con ustedes, los hago de frente. El compromiso lo asumí conmigo mismo, lo asumo con mi equipo de campaña, lo asumo con mi familia, lo asumo con ustedes, lo asumo con la sociedad. Les prometo que no nos vamos a doblegar en cuestión de trabajo, que no le voy a quedar mal a la ciudadanía, que no le voy a quedar mal a todos ustedes, a los medios de comunicación, que no le voy a quedar mal a mi equipo de campaña y que no me voy a quedar mal yo mismo. Muchas gracias y que Dios los bendiga.